Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, pero solo uno le hizo esta petición. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a lo que Él respondió. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Sergio. Alaben a Dios esta noche. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a entrar directo en materia. Se me hace difícil predicar después del Pastor Moiseme. La barra está muy alta ahora. Pero vamos a la palabra, a Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Y dice la palabra de Dios. Y uno de los dos malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Denle un aplauso fuerte al Señor esta noche. Se pueden sentar. Este pasaje es una ilustración y un ejemplo de una conversión y de un arrepentimiento genuino que vemos de parte de este ladrón. El cual estaba crucificado juntamente a Jesús. Y se diferencia del otro. También esta es la única instancia en la Biblia. Donde Jesús le asegura la salvación a alguien inmediatamente. En ninguna otra parte de la Biblia Jesús le dice, de cierto te digo que tú verdaderamente estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca le aseguró la salvación a nadie de esa manera. Este es el único instante, el único instante. Pero por qué, por qué Jesús le responde de esta manera a este ladrón, a este pecador. Primeramente, podemos ver que el primer malhechor estaba injuriando a Jesús. Le dijo, si tú eres el Cristo, si verdaderamente eres quien tú dices que eres, por qué no te salvas y por qué no nos salvas a nosotros mismos. Y la primera respuesta del ladrón fue, reprenderlo y le dijo, acaso no temes a Dios. ¿Acaso no temes a Dios? Aún estando bajo la misma condenación, nosotros merecemos el sufrimiento que estamos sufriendo, pero Él no. Lo primero que llegó al corazón y a la mente de este hombre era el temor de Dios. ¿Pudo sentir el temor de Dios en ese momento? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. El temor de Dios vino al corazón de ese hombre en ese momento. Vino a su mente y por eso se le pudo abrir el entendimiento para poder entender con quién Él estaba crucificado. No sé si tú me entiendes esta noche iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué reconoce este hombre que estaba crucificado al lado de Jesús? Primeramente pudo reconocer que su sufrimiento era merecido y que había un juicio divino sobre Él. Pudo reconocer que la ira de Dios estaba sobre Cristo pero también estaba sobre Él. Pudo reconocer su pecado, pudo reconocer su iniquidad. ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos impíos que no pueden llegar a Cristo porque no son capaces de reconocer la iniquidad y la concupiscencia que habita en su corazón? Y continúa diciendo nosotros merecemos este sufrimiento pero Él ningún mal ha hecho. Lo segundo que pudo reconocer era la santidad del que estaba crucificado al lado de Él. Él pudo reconocer que este era un hombre el cual no había mal en su corazón. El cual estaba sin pecado. Se pudo ver que este hombre en ese momento tenía un corazón contristo y humillado. ¿Y qué dice la palabra? Que un corazón contristo y humillado el Señor nunca rechazará. Nunca rechazará el Señor un corazón contristo y humillado. Y hasta este punto ese ladrón, ese pecador empieza a entender. Su entendimiento se le empieza a abrir. Dios empieza a darle revelación de quién era Él y a junto a quién estaba crucificado. Entonces le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto me gusta mucho porque Él en ese tiempo tenía información muy limitada. Las escrituras aún no se habían escrito. No sé si me hago entender. El Nuevo Testamento no se había escrito. Él no tenía el suficiente conocimiento. Y eso es suponiendo que sabía algo de la escritura. Ese ladrón suponiendo que sabía algo de la escritura. De igual manera no tenía mucha información. Y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjame decirte algo. En ese tiempo y en la historia de la humanidad. Nadie, nadie ha sobrevivido una crucifixión. Porque ese castigo era una condenación a la muerte. Y el ladrón le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pudo entender que Cristo no iba a morir ese día. Pero si murió. Pero que iba a vencer la muerte. Que iba a vencer el pecado. Que iba a resucitar. Y no solo eso iglesia. No solo eso. Sino que iba a regresar. Para establecer el reino de Dios. En esta tierra. ¿Cómo, cómo, cómo? Él sabía eso. No tenía la escritura. No tenía la información necesaria. Pero de igual manera. Pudo entender. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Señor. Ahí pudo reconocer el Señorío de Cristo. Pudo reconocer la Deidad de Cristo. Pudo reconocer el reino venidero. La profecía que se iba a cumplir en Cristo. Pudo reconocer que iba a vencer la muerte. Lo pudo entender. No sé qué le pasó a ese hombre en ese momento. Pero pudo entender. Estas cosas. Pudo entender. Que el hecho de que Jesús estaba muriendo al lado de él. Estando sin pecado. Era una señal. De que la remisión y el perdón de pecado. Se le estaba ofreciendo a él en ese momento. Pudo entender estas cosas. Entonces la pregunta es. ¿Cuánta teología. Verdaderamente tenía este hombre en la cabeza. Porque a mí me suena como es que. Parece un teólogo. Esa explicación que él da. Ese afirmamento que él hace. Lo hace alguien que estudia la palabra. Que se come el rollo. Que escudriña las escrituras. Sin embargo sabemos que la teología no te va a salvar. Sabemos que el bautismo no te va a salvar. Sabemos que la santa cena no te va a salvar. Y Jesús le responde. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a aclarar unas cosas aquí. Primeramente. Así dice el texto. En nuestra Biblia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay. La traducción. Hay un error en la traducción. Porque es evidente que ese mismo día. Ese mismo día. El ladrón no iba a encontrarse con Cristo en el paraíso. Que dice la palabra. Que nadie ha subido al cielo. Sino el que ha descendido. Y subirá de nuevo. Si o no. Alguien dice amén a esto. También dice la palabra. Que él iba a estar. Jesús iba a estar en el cielo. Tres días. Y tres noches. Antes de subir al reino. Incluso él resucita. Y se queda 40 días más. Antes. De subir al reino. Entonces. La palabra que. No aparece en el texto original. Si no. Si le quitamos esa palabra. Diría así. De cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es si pones los dos puntos. Después del hoy. Que es. Que está mal. La traducción está mal ahí. Pero si ponemos los puntos. Ah. No antes. Disculpa. Eso es si los puntos. Están antes del hoy. Pero si ponemos los puntos. Después del hoy. Diría así. Primeramente. Si está. Después diría. De cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso. No es correcto. Si no. Diría así. De cierto te digo. Hoy. Estarás. Conmigo en el paraíso. Cuando yo venga en mi reino. Si me acordaré de ti. En un cerrar y despertar de ojos. Te levantarás en gloria. Te levantarás en gloria. Y cuál es la diferencia. De tú. Y ese ladrón. Cuál es la diferencia. De yo. Y ese ladrón. No hay ninguna diferencia. Sino la gracia. Y la sangre. De Cristo. Nos salvó. Y aunque mueras. Aunque mueras. Vivirás. Por la sangre. Poderosa. Del cordero. Cuántos dicen amén. A esta palabra. No hay ninguna diferencia. Entre ese ladrón y yo. No hay ninguna diferencia. Entre ese ladrón y tú. Todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos. De la gloria. Lo único que nos salva. Es ese acto de redención. En la cruz. Y yo me imagino. A ese ladrón. Llegando al cielo. Y los ángeles lo miran. Y le dicen. Y tú. ¿Quién tú eres? No. Yo. Yo. Estaba crucificado. Pero. Pero tú. Enséñame. No sé. Tu título de teología. Enséñame. Cuántos años. Tú has estado en el ministerio. Cuántos años. Tú fuiste a la iglesia. Cuándo fue que te convertiste. No. Yo no. Yo no tengo título de teología. Yo nunca he leído la biblia. Yo casi nunca me bauticé. Yo nunca participé de la santa cena. Y le pregunte el ángel. Bueno. Entonces. ¿Por qué estás aquí? Y él le responde. Porque el hombre que estaba al lado mío. En la cruz. Me permitió. Me dijo que yo podía venir. Él me dijo que yo podía venir. Él me dijo que yo iba a ser recordado cuando él viniera en su reino. Y ese es el mensaje de arrepentimiento y de perdón que el Señor Jesucristo nos ofrece en esa cruz. Denle un aplauso fuerte a Cristo esta noche. Amén. Y amén. 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 Amén.